Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Agustín Pijierro, soy médico internista y trabajo en el Hospital Universitario de Badajoz. Y bueno, antes de nada dar las gracias a la iniciativa de Conectiva, de Conectiva, perdón. Bueno, darles a todos muchísimo ánimo y muchísimas fuerzas y que sepan que son nuestro motor para luego poder trabajar y poder tener ilusión en lo que hacemos día a día. Ahora estamos viviendo momentos muy complicados a la hora de intentar normalizar la atención de todo, porque la pandemia de la COVID-19 nos está alterando de una manera muy importante, como todos ustedes saben. Pero bueno, nuestra intención evidente es recuperar todas las actividades que hemos tenido hasta ahora. Bueno, decía Javier que yo estaba aquí invitado, bueno, creo que aparte por ser médico tanto de Gloria como de él, por estar al frente de una unidad de enfermedades raras que pretende aglutinar dentro del hospital la atención a los pacientes que tienen este tipo de problemáticas. Y bueno, quiero compartir con vosotros un poco cómo se gestó todo esto. Bueno, nosotros, evidentemente vivimos en un mundo en el que conocíamos la existencia de este tipo de problemas, pero eran unos problemas que nosotros los veíamos fundamentalmente casi desde el ámbito de la pediatría, ¿verdad? Porque, bueno, hay que saber que la mayoría de las veces los niños se diagnostican eso en la edad pediátrica y a nosotros, bueno, pues nos llegan ya como adultos, diagnosticados, pero con un arraigo muy fuerte a lo que es el hospital, digamos, materno-infantil, a su pediatra de toda la vida, a la gente que la ha tratado de siempre. Y entonces, en un hospital de adultos es un terreno al que no suelen llegar. Pero veíamos que cada vez había más pacientes que llegaban a nosotros y a los que había que darle una respuesta. Bueno, yo soy internista y, bueno, paralelamente a todo esto, pues surgió dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna esta iniciativa que fue la de crear el grupo de enfermedades minoritarias de nuestra sociedad. ¿Por qué minoritarias? Bueno, ya saben ustedes que el concepto de enfermedad rara viene de una traducción de la palabra rare en inglés, que efectivamente rare es algo que es poco frecuente, pero rara en castellano tiene un aspecto quizás, bueno, que aunque también hace alusión y tiene una acepción como poco frecuente, pero también tiene un concepto quizás un poquito peyorativo, ¿no? En el sentido de, bueno, alguien peculiar, alguien un poquito extraño, ¿no? Por eso nos gusta más quizás la palabra minoritaria, ¿no? Y de ahí el concepto de grupo de minoritarias, ¿no? Que es donde nos movemos y, bueno, y de lo que nos gusta hablar, ¿no? Y el internista, bueno, pues lo que aporta es, bueno, lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Uno puede tener más o menos suerte, ¿no? Ya contaba Gloria que fue a visitar a un internista que, bueno, que le dijo que era hipocondríaca, ¿no? Bueno, otros iguales a veces estamos un poquito más despiertos, igual otras veces no, depende del caso, ¿no? Pero sí que estamos acostumbrados a tratar pacientes que por un lado son complejos, que por otro lado son heterogéneos y que por otro lado pueden presentar una clínica muy variable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay, también un concepto que nos gusta repetir mucho, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Y cada enfermo, bueno, pues presenta su patología a veces de una manera casi personal e irrepetible, ¿no? Siempre hay rasgos en común, que duda cabe, pero bueno, pero cuando esos rasgos, digamos, todavía no tienen un título, pues es difícil, es difícil juntar a los pacientes, ¿no? Por eso son tan variables. Y por otro lado es un grupo de enfermedades que nos acompañan para toda la vida, o sea, la palabra crónica es lo que quiere decir, quiere decir, y esto es duro de explicar a los pacientes, ¿no? Que cuando alguien tiene un problema crónico significa que va a tener que lidiar con él todos los días de su vida. Y eso también hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque ese concepto, hay gente a la que le puede suponer, digamos, una losa con la que va arrastrando, que le va a acompañar, pero no tiene por qué ser así, puede ser una condición en la cual, bueno, le permita desarrollar una vida, pues, muy normalizada, ¿no? Si las cosas se hacen bien y afortunadamente vivimos en un mundo en el que, bueno, en el que tenemos oportunidades de bienestar y oportunidades de afrontar problemas, aunque sean muy serios, ¿no? Por otra parte, dentro del grupo de enfermedades raras, bueno, pues, hay algunas que son órgano específicas, evidentemente ahí el internista lo que tiene que hacer fundamentalmente es acudir al especialista concreto que las lleva, ¿no? Nos acompaña ahora la doctora Teisidó, el doctor Evangelista, bueno, son cardiólogos, efectivamente, por ejemplo, en el área de, bueno, de los trastornos hereditarios del tejido conectivo, ¿no? Bueno, pues, evidentemente nosotros nos vamos a apoyar muy mucho en un cardiólogo. Sin embargo, hay otras que son sistémicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay muchos órganos afectos, ¿no? Y cuando hay muchos órganos y sistemas afectos, el organismo que funciona como un todo requiere de alguien que tenga una visión más integral, más holística del tema, ¿no? Y ahí la medicina interna tiene mucho que ver. Bien, con todo y con eso, nosotros vivimos en Extremadura. Extremadura es una región que tiene, bueno, que ahí os la ubico dentro de lo que es el mapa de la península ibérica. Estamos en la raya con Portugal, la raya en la frontera, ¿no? Como nos gusta a nosotros llamarla. Y tiene una serie de peculiaridades respecto al conjunto de España, ¿no? Y es que nosotros tenemos una comunidad muy extensa, una comunidad bastante extensa en kilómetros cuadrados y, sin embargo, poco habitada. Tenemos una densidad de población de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Aparte de eso, tenemos muy malas comunicaciones. Nosotros, por ejemplo, para ir en tren de Badajoz a Madrid se tardan seis horas. No tenemos un tren, no tenemos una vía rápida. Tenemos acceso por carretera, buena, pero no tenemos una buena comunicación ni por aire ni por tren. Y, bueno, y eso es un hándicap que limita la movilidad de las personas. Pero, por otra parte, somos una comunidad que tradicionalmente ha sido económicamente poco potente y eso ha hecho que muchos pacientes antes tenían que viajar para ser atendidos por médicos especialistas, fundamentalmente a Madrid o a Sevilla, a veces también a Barcelona, ¿no? Que eran las salidas, digamos, naturales de los pacientes extremeños. Bien, bueno, estábamos en Extremadura y en Extremadura hemos empezado a notar, pues bueno, pues a detectar, sobre todo a raíz de que, bueno, de que hay una descentralización muy profunda en el Estado español, ¿no? Y, digamos, ahora funcionamos como 17 autonomías que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo más que quizás con otros países, ¿no? Y es una paradoja que vimos, nos trae cosas buenas la descentralización, pero a veces otras que no son tan buenas, pero en fin, eso sería otro capítulo. Bueno, pues como digo, tenemos necesidades asistenciales, tenemos el empuje de asociaciones de enfermos, como lo que está transmitiéndose hoy en día. Cada vez conocemos técnicamente mejor los problemas y podemos afrontarlos con mayor consideración. Eso se une a demandas. No voy a hablar de demandas después de haber oído a Gloria, ¿no? Bueno, las demandas son esas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el enfermo pediátrico pasa adulto? ¿Qué pasa con problemas que están sin diagnosticar a los que nadie es capaz de ponerle, bueno, ponerle eso, ¿no? Poner la etiqueta de lo que le pasa al paciente. ¿Qué pasa con pacientes que requieren de un alto compromiso por parte del hospital? Intervenciones quirúrgicas complejas, necesidad del apoyo de un anestesista que sepa muy bien cómo intubar ese tipo de pacientes, necesidades, bueno, pues eso, altamente complejas. Y por otro lado, tratamientos de muy alto impacto, impacto económico, impacto social, impacto emocional, ¿no? O sea, no son tratamientos o técnicas quirúrgicas que sean fáciles de hacer, ¿no? Bueno, con todo y con eso nosotros hemos intentado darle respuesta. ¿Y cómo se ha ido traduciendo esta respuesta dentro del área en el que yo trabajo? Bueno, pues fundamentalmente a partir del año 2013, o sea, ya llevamos ocho años, pues creamos la consulta monográfica de enfermedades raras, creamos una consulta de transferencias muy importante entre pediatría y medicina interna para que el trasvase de los pacientes en edad pediátrica y la edad adulta fuera de una manera lo más natural posible y lo menos traumática posible para el paciente, una coordinación entre el resto de especialidades con este tipo de problemas, y por último creamos el grupo de enfermedades raras en el área de Badajoz. Nos apoyamos en tres, en tres, digamos, pilares, digamos, más institucionales. Por un lado, en el hospital se creó el comité de estudios genéticos, en el cual, bueno, pues nos reunimos especialistas que, digamos, validamos y discutimos la oportunidad o no de realizar un determinado estudio genético a un paciente. Empezamos a establecer comités clínicos monográficos de determinadas patologías, por ejemplo, en el complejo esclerosis tuberosa, pues bueno, pues tenemos un comité monográfico en el que nos reunimos en nefrólogos, urólogos, radiólogos, pediatras, neurólogos, internistas, por supuesto, y discutimos a los pacientes y tenemos una coordinación con los cesures. Los cesures son los centros de referencia que tenemos a nivel estatal para la atención de estos pacientes. Entonces, bueno, cuando uno se lo plantea a nivel institucional, te lanzan una cosa como esta, que es el plan integral de los pacientes. Son cosas, bueno, difícilmente explicables, que se traducen en esto, pero que luego llevarlo a la práctica, la verdad es que supone un dolor de cabeza tremendo, porque nuestro caballo de batalla siempre, y ese es el enfoque que queremos darle a este tipo de problemas, es la cantidad de tiempo que se tarda en diagnosticar a los pacientes. Ya ha hablado Gloria de los casi 30 años que estuvo ella sin diagnosticar, y efectivamente podemos hablar de una media en nuestra comunidad de en torno a 6-7 años para diagnosticar estos problemas, que evidentemente es un periodo de tiempo, pues que cada vez podemos asumir de una manera peor, ¿no? O sea, es inasumible el tardar tanto tiempo en diagnosticar a los pacientes. ¿Cómo contemplamos nosotros el tema? Bueno, evidentemente siempre hay que partir de las personas y llegar a la salud, ¿no? En el medio tenemos recursos y procedimientos, pero los dos pilares, lo que mueve de verdad nuestra actuación tienen que ser las personas, ¿no? Por eso digo, y nunca me canso decirlo al paciente, hay que darle el enfoque de individualizarlo, de cuidarlo, de darle a cada uno lo que necesita más allá de protocolos de actuación, de, bueno, de, digamos, de recetas muy hechas en función de una patología. No, hay que tratar a las personas, ¿no? Y esa es nuestra visión en general de todo esto, ¿no? Como digo, son muchos más los pacientes sin diagnóstico que los pacientes con diagnóstico, ¿no? Y en el medio tenemos cronicidad y morbilidad, y esto es lo que queremos darle la vuelta. ¿Qué es lo que nos pusimos a hacer en el área? Bueno, para intentar cambiar esto, pues nosotros lo que pretendemos es una valoración inicial clínica en la cual se halle, esté implicado todo aquel médico que tenga algo que decir con este tipo de pacientes. Evidentemente necesitaremos el apoyo de técnicas de laboratorio, radiagnóstico, anatomía patológica, medicina nuclear y fundamental el desarrollo de los estudios genéticos, que ya sabemos, ustedes, que es una realidad ya, que hay que usarlo con mucha cautela porque realmente eso es abrir una caja de Pandora que a veces no se sabe interpretar adecuadamente, o sea, también hay que ser muy cauteloso en eso y realmente el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, con lo cual hay que saber aplicar muy bien el estudio genético cuando hay que aplicarlo. Finalmente necesitamos sistemas de información potente, sistemas de información que quieren decir que la información de la que es propiedad el ciudadano, el paciente, fluya entre los profesionales que la vayan necesitando. Nosotros tenemos un sistema de información integrado entre atención primaria, atención especializada, pero realmente nos gustaría ir un poquito más lejos y tener esa información integrada en el conjunto del Estado español, y es nuestra apuesta para ello. Eso hay que unirlo con comunicación, la comunicación es fundamental, al paciente hay que tenerle informado, hay que tenerle al tanto de lo que se le hace, hay que tener sesiones clínicas y hay que establecer comités de apoyo para todo eso. Esto es lo que llamamos nosotros unidad de referencia y así es como estamos funcionando y hemos hecho la propuesta de que seamos un centro de referencia para darle cobertura al resto de la comunidad autónoma. Creemos que de esta manera conseguiremos más pacientes con diagnóstico, que es el escenario final al que queremos ir. Como digo nosotros, este fue nuestro germen inicial entre pediatría y medicina interna, la consulta de transferencia, contamos con el apoyo de servicios centrales en el sentido de que, bueno, nos apoyan y nos cuidan, estamos con el paréntesis de la COVID. Tenemos apoyo de neurólogos, cardiólogos, nefrólogos, neumólogos, endocrinos, reumatólogos, digestivos, también de servicios complementarios como fundamentalmente cirugía cardíaca, cirugía vascular, cirugía general, otorrino, oftalmología, en fin, todo ello. Y como digo, con los comités. Somos un hospital universitario y evidentemente es necesario investigar y dar docencia, ¿no? Porque para que todo esto crezca hay que sembrar un germen que pueda dar continuidad a todo lo que estamos haciendo, si no, poco habremos hecho. Es verdad que el tiempo nosotros en un hospital como el nuestro nos lo come la asistencia y estamos dedicados en un 90 y muchos por ciento a la asistencia, pero siempre intentamos mirar que, bueno, que la docencia y la investigación también tengan su huequecito, ¿no? Bueno, en fin, nosotros, ya voy a ir acabando, hemos vivido un paradigma que era la medicina basada en la evidencia y vamos probablemente al paradigma de la medicina de precisión de la que tanto se habla. La medicina basada en la evidencia es una medicina reactiva en la cual uno espera a tener evidencia para actuar, pero ahora las cosas van muy rápido y la medicina de precisión es una medicina proactiva. Nos podemos adelantar a muchas cosas antes de que pasen, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos. Hemos creado también, quiero que lo conozcan ustedes, la Sociedad Extremeña de Enfermedades Raras. Vamos de la mano de FEDER, de la Federación de Enfermos de Enfermedades Raras y además tenemos un acuerdo de colaboración mutuo con ellos. Trabajamos conjuntamente y tenemos mucha ilusión. Llevamos dos jornadas, o sea, perdón, dos años funcionando. Estas terceras jornadas no las pudimos celebrar por culpa de la COVID. Esperamos poder retomar las actividades en este 2021, si todo va bien. Y este es nuestro impulso para trabajar. Y para terminar, os dejo aquí una foto. Este señor, bueno, pues, Félix Baumgartner se subió a más de 13 kilómetros de altura. No sé, yo creo que para estar quizás un momento solo, ¿no? Y me gusta esta foto porque a veces representa la soledad del médico ante cuadros clínicos muy complejos como son los que a veces tienen los pacientes como son, como les corresponde a muchos de ustedes, ¿no? Y es verdad que uno está solo ante la inmensa multitud de lo que le espera, ¿no? Pero bueno, como dijo, también estamos en un congreso, en una jornada, perdón, latinoamericana, bueno, pues, el padre del castellano, ¿no? Miguel de Cervantes decía que un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos, ¿no? Y a mí desde luego me gustaría que más allá de lo que podamos hablar, se nos recuerde por lo que podamos y seamos capaces de hacer, ¿no? Y en fin, nada más. Quedo a su disposición por si quieren hacer o comentar alguna cosa que por otra parte estaré encantado. Nada más. Muchas gracias. Es responsable de la consulta de enfermedades raras en nuestro hospital, ha trabajado peoriamente en el servicio de urgencias de este hospital y ha sido coordinador del área asistencial del proyecto JARP y ha posibilitado la instauración histórica clínica electrónica en este servicio extremeño de salud. Desde 2013 es responsable de la consulta de enfermedades raras en el hospital que es de referencia para la provincia de Badajoz. Forma parte de la Sociedad Española de Medicina Interna, colaboro en ponencias, congresos, cursos, seminarios, en un grupo de minoterías de SEMI que está compuesto por profesionales que nos dedicamos a ver pacientes con enfermedades raras. Es miembro fundador y secretario de la Sociedad Extremeña de Enfermedades Raras, CEDER, creada en el 2018, para dar visibilidad a los pacientes y fomentar esta asistencia a la docencia y la investigación en este tipo de patologías. Además, CEDER tiene un acuerdo de colaboración con FEDER para trabajar en conjuntamente. En cuanto a la docencia, también es profesor colaborador, honorario de la Facultad de Medicina de Extremadura. Nos encantó este tema, la unidad de enfermedades raras como modelo de atención. Tuvimos algunos comentarios en nuestra presentación en vivo y hay un comentario que sí me gustaría platicarlo y dice el nombre raro es un tanto violento para un paciente que padece cualquier tipo de enfermedad. Realmente tenemos que hacer hincapié en que lo que es raro es la enfermedad, no el paciente en sí. Para que lo dejemos muy claro, a lo mejor no se oye tan bonito, pero es el nombre científico que le hemos dado, como el doctor ya nos ha explicado. Entonces, nada más para hacer un poquito de hincapié. ¿Quiere comentar algo más, doctor? ¿No nos dejaron más preguntas? Vamos a seguir al pendiente. A lo mejor si ahorita nos llegan, me gustaría poder volver a interrumpirlo, si me lo permite el tiempo y usted. Con mucho gusto. Sí, bueno, efectivamente, completamente de acuerdo con el oyente y televidente que hace el comentario. Efectivamente, raro tiene un toque peyorativo que no nos gusta, evidentemente al paciente al primero, pero a los médicos tampoco nos gusta. O sea, nosotros muchas veces tenemos que pelear incluso con los propios compañeros. Eso es lo que le digo en el sentido de decir, no, mira, este señor o esta señora tiene un problema que es muy poco frecuente, ¿vale? O sea, y del cual evidentemente al ser poco frecuente tú te vas a encontrar uno o ninguno en tu vida. Lo cual no quiere decir que no tengas que hacer un esfuerzo en intentar entenderlo, en intentar comprenderlo y en intentar sobre todo ofrecerle todo lo que se le pueda ofrecer, ¿no? Ese, efectivamente, ese es el impulso y de ahí viene precisamente la denominación de grupos de enfermedades minoritarias, de poca prevalencia, ¿no? Que a nosotros nos gusta usar. Huérfanas que también se le menciona. Huérfanas, efectivamente. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, por su experiencia, por su conocimiento y por esta investigación, esta información que realmente nos va a servir muchísimo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.